Muy buenos días, si ya te enteraste que tiene impresión preventiva Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, Karen Roca, la popular grabadora humana y Miriam Morales, pero no sabes por qué, aquí te lo contamos, no te lo pierdas. Ah, y no te olvides de suscribirte a este canal que te cuenta las últimas y el por qué de las cosas. Muchos se preguntan realmente qué pasó acá, por qué la fiscal Gianni Sánchez Porturas solicitó la prisión preventiva de 10 personas y precisamente estas 10 personas son ligadas al entorno de Martín Vizcarra. Bueno, el motivo principal está basado precisamente en que Miriam Morales y Oscar Vázquez, son asesores del entorno de Vizcarra, intentaron manipular a testigos. Se agregó que los ex altos funcionarios podrían usar su cercanía con el mandatario para tratar de tergiversar las cosas. Además, además, está el peligro de fuga y la obstrucción en las investigaciones, que son los fundamentos sólidos que la fiscal anticorrupción Gianni Sánchez Porturas ha tenido como base para solicitar la detención preliminar por 7 días. Ojo, no son 30 días, ni un año, nada. Son 7 días mientras se realizan las investigaciones de personajes, en este caso, del círculo más cercano del presidente Martín Vizcarra y otros funcionarios vinculados a las presuntas irregularidades que habría cometido la contestación del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Además, también se precisó que Miriam Morales, la ex secretaria de Partido de Gobierno, fue detenida el día de hoy, Karen Roca, la ex asistente presidencial, que manejaba en pocas palabras la agenda de Vizcarra, y el cantante Richard Cisneros, y otras 5 personas que trabajan en el Ministerio de la Cultura. Además, han sido solicitadas, o ha sido solicitada también la detención del ex asesor presidencial Oscar Vásquez, y el ex funcionario Milko Margot Chanane. Pero, se espera que las próximas horas sean picadas. Realmente, en un proceso de presión preventiva, lo ideal es colaborar. En pocas palabras, todos los investigados, hasta el momento, han sido predispuestos para las investigaciones. A excepción, en este caso, de Oscar Vásquez y Milko Margot, que en este momento son no habidos. Y eso es peligroso, porque en un proceso de investigación como eso, lo peor que puedes hacer es ser no habido, y literalmente compromete bastante una prisión futura preventiva ya de un año. Según la resolución judicial que se accedió, digamos, que estamos viendo en estos momentos, la Fiscalía ha enumerado una serie de hechos recopilatorios desde que se inició la investigación. Estos pasarían por la manipulación de testigos, el ocultamiento de las pruebas y la red de contactos, obviamente, que llegarían hasta el entorno de Vizcarra para eludir las investigaciones. Tras analizar diversos elementos, declaraciones, audios incorporados en el caso, la Fiscal Anticorrupción señaló que Morales habría desarrollado las reuniones previas con los contactos previos para favorecer a Swing en las contrataciones del Ministerio de Cultura. Esa es hasta ahorita la tesis de la fiscal. Agregó que la exsecretaria general de Presidencia habría procurado desaparecer evidencia o material probatorio para el esclarecimiento del caso. E indica que mandó a limpiar el celular de una testigo para borrar evidencia vinculada a los hechos, como las llamadas, mensajes u otro. Había influenciado en los co-imputados y testigos a fin de coordinar de cómo o la forma de cómo declarar ante la presente investigación fiscal para evadir la acción de la justicia, falseando información y dificultando la abriguación de la verdad. Y por ende, por el alto cargo que os estaba, resulta la posibilidad de que pudiera acceder a diversos medios probatorios, documentos y otros que pudieran ser de relevancia para la presente investigación, procediendo a destruirlos, modificarlos, ocultarlos o suprimirlos o falsificarlos en el peor de los casos. Con lo cual se atentaría contra la intangibilidad de elementos de prueba fundamentales y necesarios para el objeto de la presente causa. Esa es la tesis que sostiene la Fiscalía y en base a los argumentos recogidos por el Poder Judicial en las declaraciones previas que precisamente efectuaron. Lo cual involucra que Miriam si tiene un grave problema y que posiblemente se ha renovado la prisión preventiva que en este momento cae sobre ella. Para la fiscal, Morales tendría una amplia malla de contactos de alto nivel. Como es el presidente de la República, es como se habría advertido en los años difundidos en el Congreso de la República. Subraya que la exsecretaria general de la Presidencia, junto con otros exfuncionarios de Palacio de Gobierno, pactaron reuniones o llamadas con testigos y co-imputados para dificultar la presente investigación preliminar. Habría sido uno de los contactos previos con quien se habría reunido el proveedor Richard Cineros a fin de coludirse para las contrataciones directas en materia de investigación, la cual habría instigado junto con el presidente de la República en ministros de la Cultura para que se debilice las contrataciones a favor del citado proveedor. Por lo cual, atendiendo los graves delitos que se le imputa, no cabe duda de que tiene la facilidad de utilizar su red de contactos e influencias para tratar de obstaculizar los actos de investigación dispuestos. Por este desfacho fiscal, tenientes en el crecimiento de los hechos es la tesis de la fiscal, lo cual sustenta con un documento de más o menos 86 páginas, literalmente. Es el documento que tenemos acceso y que estamos precisamente concluyéndolo. Para la fiscal Sánchez Portugas, también señaló que, entre los argumentos de la citada imputada, o sea, Miriam Morales, que no tiene arraigo domiciliario. Obviamente eso significa que hay un peligro de fuga. Sobre la gravedad de la pena, la fiscalía espera como resultado que el proceso, debido a la presunta comisión de los delitos imputados, se pueda interferir con la alta probabilidad. Que la pena se engroraría enmarcada en un rango no menor a 6 años ni a 15. Entonces, es un delito muy fuerte, en poca parárea lo que le están imputando, siendo necesariamente de carácter efectivo y dada su condición de funcionaria pública. Y más de un alto cargo, ¿no? Además, se señala que no habría colaborado con las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos, que son materia de investigación, y por el contrario, habría dificultado con la investigación preliminar, induciendo a los testigos para guiarlos a decir lo que ella consideraba para entorpecer la averiguación de la verdad. Si eso lo ha efectuado ostentando la calidad del carto cargo que tenía, ahora con mayor razón si tiene la calidad investigada, podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra. Ahora, por otro lado, también se habla del ex asesor, Oscar Vásquez, que sostiene la fiscal que tampoco no tendría un arraigo domiciliario y que, por lo contrario, por su arraigo laboral, y si va a haber renunciado a Palacio de Gobierno, y tiene un alto poder, si a Bursa por la esfera, digamos, del Estado, puede interferir mucho en las investigaciones. Además, la fiscal Sánchez, por todas horas, sostiene que los delitos imputados permitirían inferir que la pena a imponer sería muy alta, ya que, ante una eventual acusación, ésta se encontraría marcada en un rango no menor de 6 años ni 15, solo por el delito, digamos, de colusión agravada, y por lo cual la pena también sería necesaria de carácter efectivo. Para la fiscal debe tenerse en cuenta que las conductas presuntamente desplegadas por Oscar Vásquez, que en este momento no ha habido, fueron en su calidad de coordinador de prensa y comunicaciones de despacho presidencial. Por lo tanto, se habría valido el cargo que ostentaba como coordinador de prensa y comunicaciones de despacho presidencial, así como las cercanías a altos funcionarios de gobierno. Habría estado dificultando toda la investigación preliminar, induciendo a los testigos para que digan lo que él quería que digan. Literalmente, por ser algún asesor de prensa y propaganda, obviamente tendría la facilidad de poder dirigir las investigaciones. Obviamente, la falsedad de las mismas a fin de entorpecer la averiguación de la verdad, actos que hacen presumir que podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra. En consecuencia, lo que sostiene la fiscal por el alto cargo que ostentaba, habría inducido a testigos a declarar falsamente en la presente investigación preliminar, lo que podría hacer sospechar que podría realizar actos de ocultamiento y demás a fin de dificultar las investigaciones y averiguación de la verdad. Grado de confianza y cercanía a funcionarios de gobierno. Obviamente, también ha sido valorada por la Fiscalía y el Poder Judicial para dictar la orden de detención preliminar a estas personas que indicamos, ya que podrían acceder a diversos medios probatorios, documentos y otros que pudieran ser de relevancia para la presente investigación, procediendo a destruirlos, modificarlos, ocultarlos, suprimirlos o falsificarlos, con lo cual se atentaría con la intangibilidad de elementos. Este documento sostiene, además, que entre los contactos que podría ayudarlo a aludir la justicia estaría hasta el mismo presidente Vizcarra y otras personas allegadas a él. Realmente, estos funcionarios tendrían una malla de contactos de alto nivel, precisamente como revelan los audios que se han difundido, y además que estarían comunicándose incluso con testigos y con imputados para presuntamente dificultar la presente investigación preliminar. Y finalmente, no ha acudido a conectarse, digamos, a cabo de la diligencia, en la declaración indagatoria, precisamente el día 18 de septiembre, era la fecha de su diligencia, a las 10 de la mañana, que ha solicitado reprogramarla según constancia de llamadas al despacho fiscal. Ahora, ¿por qué detienen también a Richard Swin? También la fiscal Sánchez sostiene que el cantante tampoco ha acudido a la llamada de la diligencia fiscal, que también fue programada el día 18 de septiembre, también que solicitó reprogramarla. Bueno, entonces, aparte de que también dicho cantante, de cierta manera tendría una amplia malla de contactos de alto nivel con el presidente de la república, como se habría advertido en las declaraciones del aspirante a colaboración y testigo protegido, así como los demás testimonios que ha mencionado dicha cercanía y de confianza. Además, sostuvo la fiscal que los argumentos amparados por el poder judicial son correctos y, por lo tanto, merecen precisamente la valoración de los mismos. En el análisis de los audios, se desprende que habrían ocultado o guardado la información relevante en el caso de materia de investigación, lo que estaría obstaculizando la averiguación de la verdad. Por ello, no cabe duda que tiene la facilidad de utilizar a sus contactos o influencias para tratar de obstaculizar los actos de investigación dispuestos por el despacho fiscal teniente de los esclarecimientos de los hechos. Ahora, ¿por qué detienen a Karen Roca? Sobre Karen Roca, la ex asistente presidencial de Vizcarra, la fiscalía sostiene que podría eludir la justicia puesto que tiene duplicidad de domicilios y nos lleva a concluir que no tiene la certeza de la verdadera residencia o podría existir un peligro de cambio de residencia o habitación de esta investigada. Además, que no habría colaborado con las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación y, por el contrario, habría dificultado la investigación preliminar ocultando la información consistente en materia de probatorio, de registros y de ingresos a través de sus agendas o correo electrónico. Además, habría prestado testimonio falso en la declaración testimonial entorpeciendo la investigación de la verdad. Cabe recordar que ella inicialmente dijo que no había grabado, después grabó. Entonces, cosas como todas esas contradicciones literalmente son valoradas por la fiscalía para la detención. Por ello, cabe precisar que entre las circunstancias se habría dado en su calidad de testigo, ahora antes de ser la cantidad de testigo, ahora inculpada, con mayor razón al tener la calidad investigada y, en efecto, podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra. El abogado Carlos Rodas, defensa de Miriam Morales, en la declaración de la prensa, cuestionó la forma en que se vienen usando los audios difundidos en el marco de Richard Cineiro. Vamos a empezar aclarando, dijo, lo primero que se tiene que hacer en la fiscalía, con todo respeto, es que tienen que empezar a ponerse de acuerdo y el contenido de los audios, si es verdadero o falso, y si fuera verdadero, que sea verdad en todo, dijo. Entonces, de momento, estas son las preliminares, los motivos por el cual detienen a 10 personas del entorno directo o cercanía del poder de Martín Vizcarra y que esto se va a desarrollar en las investigaciones en estos 7 días y seguramente se va a ampliar en la brevedad. Hasta aquí es la última información que tenemos en este momento. Si hay alguna novedad adicional, estaremos informando por este canal. Si te ha agradado esta información y quieras enterarte de más noticias, no dudes en suscribirte a este canal, dale a la campanita, dale al botón like y para que te enteres de las nuevas novedades que vamos informando. Muchas gracias con todos. Chau.